Vamos a cambiar de información y esta está relacionada a lo que mencionábamos, a los casos de violencia que se presentan en nuestro país. De hecho, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2018 se han registrado 221 casos de interrupciones legales de embarazo, esto está tipificado así en las leyes bolivianas, en adolescentes de 15 años. Dentro de este análisis se considera que aún se tiene que trabajar porque esto con relación a la cifra de embarazos en jovencitas menores de 14 años es mínima. Se han presentado durante la gestión 2018-2921 embarazos en adolescentes. La intervención de la Defensoría del Pueblo en esos casos es de seguimiento, pero también de acompañamiento para las víctimas. Ahora, cuando nosotros identificamos que la vulneración es grave o ha llegado a una afectación de vulneración de derechos, también realizamos una suerte de solicitudes de procesamiento a las y los funcionarios públicos que hubiesen intervenido y que por omisión no hubiesen otorgado protección a la víctima. Con estas declaraciones la Defensoría del Pueblo informó que en 2018 se registraron 221 abortos legales en menores de 15 años, en promedio 18 interrupciones por mes. Para esta instancia, esta cifra baja es relacionada a los más de 2.900 embarazos en menores de 14 años ocurridos el año pasado. Uno de los terceros, creo que es el tercer delito por el que se encuentran la mayor cantidad de personas privadas de libertad en los recientos penitenciarios a nivel Bolivia y es el de violencia sexual, sea mujeres o sea niñez y adolescencia. Sin embargo, no contamos con programas específicos sobre readaptación y reinserción social, ni siquiera a este grupo de personas que ya ha sido identificada por el sistema de justicia como posibles autores o autores de casos de violencia. Según informes de la Cartera de Salud, la gestión 2018 se registraron 221 interrupciones legales de embarazos en menores de 15 años, 170 eran adolescentes de 14 años, 27 de 13 años y 25 niñas de 12 años. Recordemos que la sentencia constitucional 206 quebrado 2016 de 2014, elimina la exigencia de una orden judicial para el aborto impune dentro de las causales fijadas en el artículo 266 del código penal, cuando es producto de una violación, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando hay malformación del feto o cuando es producto de un incesto. Sin embargo, prevé la exención de responsabilidad penal para aquellos casos en los cuales el embarazo hubiera sido producto de un hecho delictivo, producto de un incesto, producto de una violación y sin embargo, deja al libre arbitrio del juez y a su valoración, cuando podría realizar esta interrupción. Violaciones, violaciones, cuando digamos las relaciones han sido con el padre, con los hermanos o producto de una violación, entonces se puede interrumpir. Estos temas están tipificados en todas las legislaciones latinoamericanas, casi en todo el mundo, consiguientemente son temas de interés internacional, no solamente en Bolivia, es en todo el mundo. O sea, cuando una mujer cae embarazada por producto de una violación o de un delito, entonces ella puede pedir a una autoridad judicial. Sin embargo, este tipo penal es impune, como dice, ¿no? Pero no tiene una semana a la cual se puede acudir. Entonces se entiende que la víctima de este hecho de violación o cualquier otro hecho parecido tendría que solicitar a una autoridad judicial de manera oportuna. Me imagino que tendría que ser dentro de las semanas, tres semanas, cuatro semanas, pero no existe como tal un límite en qué periodo de gestación se puede solicitar. Pero sí existe la figura del aborto impune. Asimismo, la Cartera de Salud puso en vigencia un protocolo que garantiza la interrupción legal en el nosocomio solicitado en 24 horas. Gracias. Gracias.